Hola que tal amigos de Floatisiero, bienvenidos una vez más a Floatisiero, tu canal de noticias con Floatisiero Y si señores como lo ven ahí vamos a hablar de Coscuyuela porque en parecer dijo, o bueno le dice a un puerco ahí que se cuide No sé si con doble intención pero además también está hablando bien acerca como que de la droga y las cosas que todavía no actúa bien el gobierno allá en Puerto Rico Por el otro lado este personaje que teníamos tiempo que no lo veíamos tirándole a este otro si se burla porque recuerdan que ahorita Coscuyuela carga pelo Y tranquilo que todo eso te lo voy a poner, pero antes tenemos que ver a Luigi Tuning One Plus que está diciendo y no entiende también como que hace la gente Y hace la siguiente pregunta donde coloca y dice, pregunta seria, en la música urbana ha existido alguien más underground que yo Claro, sin contar el Mansion Crew y las guanábanas Yo sigo Parle gente Parle gente Porque a mí me gusta seguir gente para, ¿me entiendes?, para ver su día a día Y yo veo Estos chorrijos de putas son ejercicios Como puedes Como tú puedes Si yo no puedo con mi vida Y en estos días Bizarraba andaba por México y quien aprovechó de entrevistarlo sí fue Luisito Comunica Donde dijo que prácticamente la canción de Nicky Jam llevaba el nombre o era para Mike Tower Chequea la entrevista Después, por ejemplo, la de Nicky Jam La de Nicky Jam yo tenía Porque yo hago beats y le pongo nombre de personas que yo pensaría, ¿entendés? No, no es que La de Nicky Jam me da risa porque el otro día vi el proyecto porque lo tenía que abrir para sacar unas cosas Y era, decía, el proyecto se llamaba Mike Tower, ¿viste? O sea, el beat que yo había hecho para Nicky Jam era, lo pensé como para Mike Tower Ni se lo envié, ¿viste? Pero yo para guardarlo y si en un momento... Para que te acuerdes, ¿no? Exacto, para que me acuerde y entonces yo le pongo un nombre, si algún día colaboro con ese artista lo... Y estaba en el estudio de Nicky Jam, que lo había hecho justo dos horas antes en mi casa Y le digo, mira, me gusta esto, me dice, es muy comercial, me dice, quiero algo más maleanteo Y me acordé ese beat de Mike Tower ¿Y le cambiaste el nombre? ¿Se lo mostré? No, no lo vio, no, ni... Sí, igual me da un poco de miedo que lo vea y diga... Punto MP3 Punto FLP, que es el proyecto de... Y le gustó, tipo, le vi la cara a Nicky y como que eso, hace esto, de buena, dale Y de hecho era todo rap y Nicky me dijo, metele... Eso en conclusión también lo que quiere decir que Visa parece que le estaba preparando Entonces algo, y yo siento que pronto va a venir la de Mike Tower Otro que también mira con quién viene y escribe ahí lo siguiente con Wiz Khalifa es John Zeta Y para seguir hablando de loco, humilde y real, también prácticamente estaba entrevistando como Añengo Que hoy de hecho tiene una presentación en el Coca-Cola Music Hall, chequea parte de la entrevista ¿Cuándo fue que te diste cuenta que, o sea, Real G for Life, lo diste en una canción Y si lo seguiste diciendo, no lo tenías planeado Ahí lo está abordando más o menos para conocer de dónde fue que sacó y vino el Real G for Life De hecho a Mequito siempre me jodía mucho con la música de los morenos, ¿me entiendes? Y siempre tenía una visión, lo veía como en el momento como un sueño imposible Y eso está duro lo que está diciendo ahí o el concepto que tenía desde el principio el Ñengos Siempre, el día que coronemos en la música, quiero tener mi movimiento Y quiero tener algo que entiendes, que represente lo que es la calle, de verdad Y que los gringos también Bueno, ahí está, si quieres ver la entrevista completa, creo que tienes que ir atrás Si no me equivoco, lo tienen ellos allá Por el otro lado, el adiós también no se cansa de mandar barra, barra, barra Y además dice que vienen más barras ahí, colocado y salen dos chanteos 20-10, habla claro el Mora Vamos a prender la calle en fuego Y como lo está metiendo, de verdad tiene el palabreo durísimo activado el adiós Y para hablar de palabreo, tiraera y todo esto Y uno que dice que más o menos tiene más letra que todo es Saramay Y no se cansa de describir lo siguiente Chequea primero lo que dice Y dice Tengo tantas barras que ya ni las quiero vender Las regalo Y luego dice Orgánico sin hacer la moda esa de RKT Sin mi cuenta principal Los de las barras, el maleanteo para todos los jefes con los jefes Y los crotos con los crotos Y por último dice Las abejas no pierden tiempo explicándole a las moscas Porque la miel es mejor que la mier Buenas tardes para todos Y ahí lo tienes Entonces, te gustaría de repente una tiradera Ahorita que lo estaba viendo de Eladio y Saramay Pudiese estar buena De repente hay un par de barras para cada uno ¿Y a quién le iría? Déjamelo acá debajo en los comentarios Por cierto, no te he dicho que te suscriba Aprovecha de una vez Suscríbete si no estás suscrito Y dale like si ya estás suscrito Ahora vamos a hablar de El Dominio Que primero trae música nueva Tenía tiempo de que nueva aparecía esto Y luego vamos a analizar entonces Lo que le dijo a Koscuyuela Escribe esto y dice 12 de noviembre Que es mañana Sale su tema no contesta Que ya puedes hacer pre-safe en su video Ya mismo estamos en la carretera No ando en gente Ni en la película de Gangster Esa falsa de ustedes Quieren ser calle A cojón y a juro Yo les maleanteo En un ritmo fresita Hagan música cabrona Que están haciendo unos pastelillos De mantequilla sin sazón Malos, malos, malos Y qué te parece ese ritmo ahí De cómo le mete Aquí el dominio Y esta fue la publicación Donde él prácticamente Se está burlando de Koscuyuela O de ahorita El cabello de Koscuyuela Donde dice Te hiciste el pelo Para peinarte Como un policía Y obviamente Eso tiene nombre y apellido Y por eso te dije Que es para Koscuyuela Y hablando también De el príncipe Koscu Estuvo cerca Estaba como en una bodega Donde había una señora Prácticamente Y no sé si Buscando algún tipo De dinero Droga No lo sé Pero vas a ver El video Donde él luego Dice Que muchas personas Todavía están Vendiendo una droga Porquería Allá en Puerto Rico Y que tienen que actuar A tiempo Luego aparece Un cerdo Y ya vas a ver Porque dice Ahí arriba Cuídate Puerco Chequea primero La publicación Cosas que pasan En Puerto Rico Ay Mira Vamos Mira Ve acá Ve acá Ve acá En PR Tienen que dejarle Estar vendiendo El popurrí Eso en los puestos De gasolina Porque eso Está jodiendo La gente El que se fuma Eso se vuelve loco Y eso está afectando Eso afecta La salud mental Del pueblo Después Eso es una May De hijos ¿Sabes? Se afecta Todo el mundo Se afecta De una familia Dejen de estar Veniendo La mierda Esa El popurrí Eso está Demana Aquí Me encontré Por acá El lecho Escóndete Papito Que por ahí Viene la Navidad Te coges Mal parqueado Ahí Puedes escuchar Entonces La parte Y luego Hice Esta Otra Publicación Bienvenida Hermano En el momento Yo te lo explico Este saludo Va directamente Desde Colombia Para Puerto Rico Mira que yo lo hago Mi hermano Y se destaca Este caraca Me gusta cuando yo Escuchaba la canción De Cosculluela Placa Placa Escucha que es así Fuerte como Bueno Bueno Esa otra publicación Creo que es un colombiano Y un venezolano Que están rapeando Y bueno Parte de su chanteo Su freestyle Meten ahí La canción De Cosculluela Y para despedir También con Féminas Vámonos con Mestiza Que teníamos tiempo Que no la analizamos Y ahí la tiene Señores Y dice Lo siguiente Gracias por seguirme Y apoyarme En todas mis facetas Buenos días Link en mi video Y teníamos tiempo También que no sabíamos Nada de Nati Natacha Y hace la siguiente Publicación Diciendo y escribiendo Creer como persona Es saber decir adiós Bachata para que Se amarguen República Dominicana Dile que ya No tienen break Y así con esa canción Señores Les pedimos el día de hoy Espero que te haya gustado Disfrutado De verdad Recuerda suscribirte Suscribirte Es gratis Comparte este video Con todos tus familiares Dale share Dale compartir Recuerda también Seguirme en Facebook Y en Instagram Como arroba Flotisiero Dime que piensas De lo que dijo Aiko Juyela Crees que fue Un mensaje Indirecto eso Cuando habló De el cerro del puerco Y también por su parte Que piensas De todo lo que está Diciendo el dominio Y todas 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 la noticia Que te traje El día de hoy Comparte Suscríbete Dale like Si ya le da Y ya tú sabes Para que Para que Flow Los acompañe Suscríbete Que te traje Que te traje Gracias.